Los pájaros perdidos Amo los pájaros perdidos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que di Y desde el mar llega un fantasma Hecho de cosas que amé y perdí Todo fue un sueño Un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo como el tiempo Que los espejos no pueden reflejar Después busqué perderte en tantos otros Y el otro aquel y todos eran vos Al fin logré reconocer Cuando un adiós es un adiós La soledad nos devoró Y fuimos dos Vuelven los pájaros nocturnos Que vuelan ciegos sobre el mar La noche entera es un espejo Que me devuelve mi soledad Como los pájaros perdidos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Que nunca más podré recuperar ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!